Hoy, durante la reunión de la Mesa de Alto Nivel de Gobierno Abierto, el Presidente de la República, Jimmy Morales, celebró el cumplimiento total de 33 de las 92 metas del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 y el avance sustancial de otras 30. De tal cuenta, el 68.5% de los objetivos planteados en esta iniciativa han logrado una consumación exitosa. Por ejemplo, del Compromiso 4 sobre la instalación de una mesa multisectorial para discutir, elaborar y presentar un proyecto de ley para fortalecer el derecho de acceso de la información pública, archivos institucionales y la institución reguladora, bajo la responsabilidad del Congreso de la República, se logró el objetivo pactado. En base en los tres principios fundamentales del Gobierno Abierto, transparencia, participación y colaboración. Gobierno Abierto Guatemala actualmente está conformado por 72 entidades, entre ellas instituciones públicas, sociedad civil y cooperantes. Lo verán a continuación, podemos decidir que 33 metas de esas tienen un cumplimiento total, lo que representa un 35.87% de cumplimiento. 30 metas más están en un cumplimiento sustancial, lo que representa un 32.61%, lo que significa que tenemos cerca de un 70% de metas con un cumplimiento total o un cumplimiento sustancial. De igual forma, del Compromiso 16 sobre acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y participativo, liderado por el Ministro de Finanzas Públicas, se consumaron sus cinco objetivos. Un compromiso más, el 22, sobre acciones que contribuyen a mejorar la calidad del proceso educativo, cerró con este mismo éxito, dos objetivos con el 100% de cumplimiento. Para dar fiel ejecución a lo anterior, fue necesario crear 15 grupos de trabajo adicionales a la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, quienes sesionaron una vez al mes. Asimismo, fue imperativo el apoyo de diversas instituciones públicas, la participación de organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, quienes están comprometidos con la transparencia, la gobernanza y el desarrollo sostenible en Guatemala. Tenemos la firme convicción que solamente con la voluntad y el trabajo conjunto se pueden lograr los cambios que todos anhelamos. A partir de enero de 2018, se inicia con el proceso de co-creación del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. Se recuerdan ustedes la elaboración del segundo, del tercero y ahora estamos dándole continuidad para la elaboración del Cuarto Plan de Trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!